Es importante que otros actores participen, participen del uso del satélite, pero la clave es que el TEL lo haga al 100%. Pocas cooperativas tienen servicios rurales, la mayoría de las cooperativas se están operando simplemente en sus ciudades capitales, pero desde este año, y han tardado todo este periodo en darse cuenta de que van a usar mucho dinero usando el Tupac Atari. Cotel y Comteco, la cooperativa de La Paz y la de Cochabamba, están usando el satélite Tupac Atari ya. Cotas, que bueno, está muy vinculada a un grupo empresarial cruceño que tiene una postura típicamente opositora a las políticas del centralismo. Se está resistiendo un poco, pero esperamos que tarde o temprano también contrate los servicios del Tupac Atari. Obviamente no lo van a hacer en la magnitud en que lo puede hacer el TEL. El sector de telecomunicaciones en Bolivia genera más o menos cada año 2.000 millones de dólares en facturación. De esos 2.000 millones de dólares, el TEL genera como 500 millones de dólares. Casi una cantidad similar genera antiguo y los otros 1.000 que quedan están distribuidos entre Viva, en las cooperativas y un montón de empresas más pequeñas que también hacen telecomunicaciones. Se va a recuperar inversión, pero para que se alcance el éxito financiero sería muy bueno que TEL, digamos, contrate todo lo que está contratando con satélites extranjeros, que lo contrate al satélite boliviano. Gracias. 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 Gracias.